Hubo una situación con un empleado policial de la localidad de Tique, Cameguino. Esta persona comenzó a molestar a una empleada policial, a mandarle mensajes. En determinado momento los mensajes ya pasaron a otro tono, por lo que la empleada policial decidió hacer la denuncia. Se radica la denuncia en la comisaría. Se requiere y se dispone de una custodia en su domicilio, en virtud del contexto de los mensajes que le había mandado a su celular. Este empleado policial se encontraba cubriendo la consigna que se le había ordenado, disponible de la comisaría. Y en determinado momento de la noche ve que había movimientos en una casa cerca a la que él custodiaba. Y ahí detecta que se trataba del compañero de él, que trabaja en la misma comisaría, quien había mandado los mensajes. Este persona se encontraba en estado de debilidad, estaba con su arma reglamentaria. Entreviene también el jefe de comisaría, quien viene llamado, acude en su vehículo. Y el empleado policial, en una discusión que se generó, da estructura con disparo al aire, dos. Luego dispara contra el vehículo del jefe de la comisaría. Y dispara contra el jefe, impactando un proyectil en el hombro. Motivo por el cual, tanto el jefe de comisaría como el empleado de consigna, responde a la acción con disparos de arma de estado, con sus propias armas reglamentarias. Y recibe el otro policía que ha afectado a la agresión, dos disparos. Uno en una altura de la inge y otro en una de sus piernas. Motivo por el cual, este, cae, es reducido, después, totalmente asistido. Y trasladado al sanatorio de treleos para ser intervenido. Motivo por el cual, tanto el jefe de comisaría como el jefe de comisaría como el jefe de comisaría como el jefe de comisaría.